Si basta ser un par de canciones Para que desde el cielo Nos llovieran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua y el mar Si basta ser dos simples canciones Para oírnos a todos Yo podía cantarlas tan fuerte Que me oyeran los ojos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos Se pueden abrir Si bastasen dos buenas canciones Para echar un amor Se podrían hallar mis razones Van a ser más humanos Puede pasar Puede pasar Para dejar de acudir A remedio de la caridad Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados Dedicadas para los que están Subidos en un sueño Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Si bastasen dos grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones De los sueños en rosa Y un corazón Y un corazón Que nos transmita La tierra y el calor Y la fuerza del sol Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados Desesperados Dedicadas para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Abandonados Que está pasando Que un par de canciones No nos bastará No nos bastará No nos bastará No nos bastará Gracias por ver el video.